Dos niños de Jaltipan mueren ahogados en Río Chiquito, en Tecixtepec. Así es, dos menores de edad perdieron la vida en las aguas de este río chiquito, en la localidad de Emiliano Zapata, perteneciente a este municipio. Estos niños originarios de Jaltipan acudieron de visita junto con sus familiares, se metieron a nadar, pero fallecieron ahogados, y los reportes policíacos señalan que se metieron sin el consentimiento de sus padres. Después de no encontrarlos, presintieron lo peor, el momento desgarrador se dio cuando se percataron que habían perecido en el afluente. De inmediato los lugareños se abocaron a sacar los cuerpos, un niño y una niña, llegando posteriormente policías municipales. Patídico accidente en la autopista Totomocle a Cardel. La ponchadura de una llanta delantera en el costado del lado del acompañante provocó que el conductor de un automóvil perdiera el control y volcara en varias ocasiones para terminar en un pequeño barranco con saldo de una persona fallecida y otras dos lesionadas de gravedad. Perdió la vida José Manuel, de 32 años, con domicilio desconocido, y sus acompañantes, debido a las lesiones del fuerte percance, tuvieron que ser trasladados a un hospital. No informaron sobre sus generales. Vámonos con más, pero ahora San Martínez de la Torre. Allá le roban el suru a un fiscal. Pues ladrones de autos que operan impunemente en Martínez de la Torre dieron otro golpe, esta vez fue la propia Fiscalía General del Estado a quienes le robaron una de sus unidades. Los hechos se suscitaron al filo de las 5 de la tarde de este lunes cuando el fiscal encargado de la subunidad de Procuración de Justicia en Martínez de la Torre Benito Carrasquedo fue de compras al Centro Comercial Soriana ubicado a un costado del Boulevard Luis Donaldo Colosio de esta ciudad en la colonia Yucatán. Cuando salió, pues ya no encontró el vehículo. Mujer se intenta suicidar en Martínez de la Torre la madrugada del martes una mujer intentó suicidarse arrojándose al puente Martínez 1 tras discutir con su pareja. Afortunadamente fue salvada por jóvenes que caminaban por el rumbo. La tragedia se presentó alrededor de la una de la madrugada del día de hoy cuando la mujer de 25 años aproximadamente y oriunda del estado de Durango pues tras discutir con su pareja intentó quitarse la vida. Cuando se encontraba sobre el barandal del puente fue sostenida por varios jóvenes y la bajaron para evitar que se aventara al río Bogos. Ejecutan a cocinero en Tecolutla. La víctima fue identificada como José Manuel N. quien contaba con 29 años de edad de oficio cocinero y con domicilio en esta localidad y trascendió que el ataque brutal a balazos se registró por la noche por sujetos desconocidos y fueron vecinos de la comunidad quienes reportaron detonaciones de arma de fuego aproximadamente a las 10 de la noche pero fue hasta el día de hoy a las 7 de la mañana que autoridades arribaron hasta el lugar y encontraron el cuerpo de la víctima tirado en un callejón. localizan a tres descuartizados en un pozo en Córdoba. Los restos de una mujer y dos hombres fueron localizados, desmembrados y embolsados en estado cadavérico en el fondo de un pozo artesiano ubicado en un cañal localizado a unos 200 metros de la carretera Los Cerezos-Palenque-Palotal arribaron las fuerzas del orden y se percataron que al fondo se encontraban bolsas de plástico en color negro con el apoyo de los bomberos extrajeron al menos tres bolsas negras de las cuales una llevaba un tronco humano con un brasier en color negro y en la otra se encontraba el cráneo así como unos tenis y unas botas asesinan a una mujer en Emiliano Zapata Una mujer fue encontrada muerta con una bolsa cubriéndole la cabeza sobre el camino de terracería que comunica la colonia Santa Lucía del municipio de Emiliano Zapata Albañiles fueron quienes descubrieron el cadáver al aproximarse a la brecha policías municipales confirmaron que estaba atendido un cadáver que correspondía a una mujer de aproximadamente 35 a 40 años de edad la cual tenía una bolsa en la cabeza era de complexión media de tez blanca y portaba todas sus prendas de vestir y hasta el momento no ha sido identificada Asesinan a una mujer en su domicilio en Tuxpan, Veracruz Este lunes, Día Internacional de la Mujer fue localizada asesinada amarrada de pies y manos una mujer en el interior de un domicilio en la calle Jacarandas de la colonia El Vergel una de las más apartadas de la ciudad Los primeros informes señalan que el cuerpo corresponde a una mujer de 34 a 36 años de edad el cual habría sido localizado maniatado y con posibles huellas de violencia por lo que al lugar se trasladaron elementos de diferentes corporaciones policiacas y ministeriales para iniciar la indagatoria correspondiente sin que se hayan conocido más detalles hasta el momento Hasta aquí el podcast de Notimex PR las policiacas de la Mesa Roja Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video.